Llegaron a Ciudad Juárez de Mazatlán sin cuidado Trallían cien libras de droga bajo la alfombra del carro Eran Simón y Canchola que iban con rumbo a Chicago Prepararon bien el carro para cruzar otro día Le pusieron placas falsas de mero tampa florida Sin saber que por las placas les iba a costar la vida Por fin cruzaron el paso como a las once del día Con unos papeles falsos vacilaron a la migra Pero al pasar por Kansas City se puso color de hormiga Al pasar por Kansas City La federal vio las placas Como buscaban un carro que se robaron en tampa Sin saber que yo llevaba cien libras de carga blanca Para sacarse la espina Los siguieron con cuidado Volvieron a ver las placas Y eran del carro robado El número era igualito Pero era falsificado Ahí vienen los federales Dijo Simón a Canchola Preparan las metralletas Nos vienen poniendo cola Para enseñarle a los yanquis Lo que es la flor de amapola Pero los diez federales También traían buen tizón Con dos balas de una cuata El carro hizo explosión La droga no la encontraron Ni a Canchola ni a Simón Como no hallaron los cuerpos El caso quedó cerrado La ley solo hizo un reporte Para la dueña del carro Pero a Simón y a Canchola Nadie los ha reclamado